Yo, cuando estaba nuestro amigo Franklin, que en el día de hoy, el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, se va a dirigir al país después de en el día de ayer participar de ese Consejo de Gobierno ampliado, donde participan todos los ministros de las diferentes dependencias del Estado. Y hoy se espera que el presidente Danilo Medina anuncie medidas más estrictas, ¿verdad? Con respecto a la situación del COVID-19 que está afectando a la República Dominicana y que pudiese aumentar este tipo de situación en el país. Mira, Víctor, yo creo que una de las medidas que se le ha criticado al Estado desde el primer contagio o después que se vio el mundo en amenaza total, y si ustedes se fijan, los Estados Unidos hace una semana o unos ocho días que tomó sus medidas, y probablemente vienen medidas más fuertes, según Trump, para impedir eso. Las personas se están trabajando lo más necesario posible. Casi todo el mundo está albergado en su casa, y sabemos que esta es una economía muy difícil, porque esta es una economía que depende de la impronta. La gran mayoría de nuestros dominicanos, están, comen en el día a día, o sea, trabajan hoy para comer mañana, o sea, el 70% de nuestra gente vive de la economía informal. Ahora bien, es una medida que hay que tomarla porque estamos hablando de un virus nuevo, de una contagiosidad extrema, no letal, tampoco hay que, también hay que, hay que, hay que decir que no es tampoco un virus que tiene una letalidad muy alta, pero, eh, le voy a decir algo, un muerto es un muerto y es un ser humano. O sea, no es, eh, uno que sea, tiene importancia, ¿verdad? Además, la, 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 eh, esta participación serio del presidente en el día de hoy ha creado grandes expectativas, eh, porque estamos seguros y conscientes de que las medidas que se van a tomar a partir de hoy, eh, van a ser todavía. Tienen que ser mejores que las que han tomado. Pero más estrictas, no, no, las que se han tomado están correctas, lo digo, van a ser más estrictas porque, por ejemplo, de hecho. Lo más absurdo lo vi yo, lo vi yo ayer, yo no sé si es verdad, pero, oye, esto sería un absurdo más grande. ¿No de él? De la guardia y la policía va a visitar casa por casa. Eso es como una estupidez. Eso se dejó sin efecto. Pero, pero, pero se, pero se pensó. Está bien, bueno, pero se rumoró. Lo importante que yo digo es lo que pueda decir el presidente en el día de hoy y que el país completo esté atento y pendiente de esta alocución, además, sobre todo. Gracias a la condición. Sobre todo, sobre todo, eh, a las medidas que se puedan tomar y que nosotros como ciudadanos podamos acatarla al pie de la letra, porque es lo único que pudiera, eh, eh, contribuir a que este virus, Sergio, pudiera ser menos, 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 menos catástrofica. De hecho, ya esas acciones se han tomado. Están suspendidas todos los eventos donde haya aglomeración de muchas personas. Por ejemplo, los eventos deportivos, que son los más comunes, el asunto de los gimnasios, también que asisten muchas personas. Víctor. Todo eso, todo eso hasta el momento. Víctor, todas esas medidas que te estás diciendo. ¿Sabe quién las ha tomado? Es la misma persona. No el Estado. Por lo que te quiero decir. El Estado no ha tomado ningún tipo de medidas. Pero lo que te quiero decir, Sergio, que ya esas acciones que se han ido tomando y hoy, la alocución del presidente, pues, pudiera poner la tapa al pomo ya siendo más estricto. ¿No entiendes? Vamos a poner, vamos a poner, en el caso de educación, educación superior, se ha manifestado mandándole una carta a las universidades a que hagan, eh, el, eh, clases no presenciales y, 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 o presenciales doble. O sea, que tú vas, eh, se reciba clases en, a nivel de, por la web y clases en una vez a la semana. ¿Lo han hecho? No. Lo hicieron las universidades. La, el, el, el recogerse a su casa de muchas personas y no ir a los trabajos ni a las convaloraciones. ¿Lo han hecho, lo han hecho las autoridades? No. Lo han hecho las personas de manera, con la orientación internacional. Sí, pero oye, eso es lo que te quiero decir. Eh, que eso no se haya hecho de manera estricta, como, como entendemos nosotros que debió haberse hecho. Fíjate que en todas las alocuciones, las participaciones, las ruedas de presas que han hecho, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, ha estado la participación de las representantes de la OMS y de la OEPS. De manera que, esa, se le ha dado seguimiento a esa parte. De hecho, eso que estamos diciendo ayer, cuando lo decía, cuando intervenían las representantes de la OMS, hacía esas recomendaciones. Asumo que parte de eso es lo que va a decir el gobierno en la noche de hoy. O sea, que las medidas que se han tomado y las que no se han tomado han sido bajo la supervisión del organismo internacional que tiene control sobre las medidas que deben irse tomando. Entonces, lo único que nos ha salvado a nosotros fue lo que tú dijiste al principio, la virgencita de la Antagracia. Entonces. La virgencita de la Antagracia que nos ha salvado a nosotros. Claro, nosotros todos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el que ve el video que hace, que hizo Edi Feble a la persona de Villarriba, te dice todo. Te dice, tú lo ves, tú lo oyes, de cabo a rabo, y te dice, ya. ¿Me embromé? Porque fueron las autoridades de salud pública que le dieron ese seguimiento errático a ese caso, no fui yo, ni fuiste tú. Pero yo no creo que este sea el momento, Sergio, para tal vez cuestionar lo que no se hizo. Afortunadamente, ¿verdad? Como tú decías, una vida que se pierda es una vida. Una vida. Y eso, ya tenemos el primer, los primer muertos, producto del COVID-19, pero todavía no hay. No hay una certeza segura, pero según este paciente, ya era un paciente inmuno comprometido. Además, quizás es que fue. Tenía un, tenía el virus del VIH positivo y tenía una tuberculosis. Y que fue producto, precisamente, de las complicaciones, como dices, que tenía. Tenía, murió de COVID-19, pero ya era un paciente con VIH, un paciente de tuberculosis. Totalmente. O sea, que era, ¿cómo se llama? Inmunocomprometido. Correctamente. Pero, en conclusión, lo que yo quiero llamar la atención es que debemos de estar pendientes sobre la medida que se vayan a tomar, sobre todo cumpliéndola al pie de la letra, porque es la única forma de nosotros, contribuyendo todos de lograr que sea menos catastrófica esta situación. Porque, de hecho, ya estamos siendo impactados. Que es en su plaza. Sí. Tranquilo. Si usted no tiene que salir. Obligatoriamente. Que es en su plaza. Si no hay una necesidad de usted salir, por lo más correcto, usted se quede. También se ve películas. Tranquilo, reclueve en su plaza. Y hay cosas que en las casas que usted tiene mucho cuando lo ve. Y evitar ese contacto donde haya muchas personas. Y durante de ahí, quiero que podemos decir algo tentativamente, porque el presidente va a hablar. No, pero nos vamos, nos queda medio programa. Ok, estos supuestamente son los establecimientos que se van a tomar en caso de contagio. Tenemos que el Hospital Marcelino Vélez, en Santo Domingo, ¿verdad? El Hospital Infantil Robert Rick Cabral, en Santo Domingo. Hospital Félix García Goico, en Santo Domingo. Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, donde yo pasé dos años. Muy buen hospital, digo en esa época. Hospital Cabral Ibaez, Santiago. Hospital Ricardo Limardo, en Puerto Plata. En San Francisco Macorís tenemos el Federico Lavandier. Ahí que yo me quiero detener. ¿Está el Federico Lavandier en condiciones de albergar? O lo van a poner en condiciones, porque deberían ponerse en eso. No es cuando abre el presidente, si ya tienen esto como proyecto. ¿Tú me estás haciendo una pregunta a mí? Claro. No, pues yo no soy representante. Yo no soy representante del gobierno. ¿Tú me estás haciendo la pregunta? Si me haces una pregunta, si está el hospital, para que se entienda, que mucha gente no sabe cuál es. De lo que trabaja el Federico Lavandier, ¿alguien lo tengo escuchando? Es el hospital. O cualquier enfermero, lo que sea. Sí, pero para que la gente sepa, Sergio. Con decir el nombre, tal vez tú no sabes. Es el hospital del seguro. Sí, al lado de la... Después del estado de Julián Javier. Sí, sí, exactamente. Ese es el hospital Lavandier que dice Sergio. Sí, cerca de la... Si usted pasa por ahí, se puede dar cuenta. La ganadería. La condición. Se puede dar cuenta si está en condiciones. Yo cuando lo vi, yo dije, bueno, como yo no voy a ir, no voy a ir al hospital, yo tengo que preguntar. Bueno, yo tengo tres días que iba para la salida. Bueno, Almanza, Almanza, Almanza trabaja allá. Debería, yo le voy a hacer allá. Ah, tú tienes que llamar al director, ¿cómo es? Al provincial o al encargado de salud pública. Yo ni sé ni cuál es el director de ese hospital. No, no, yo no digo al director. El director no tiene nada que ver con eso. Es al jefe de salud pública. Ah, no, pero el jefe del amigo tuyo. Ángel Federico Garabue. A él es que debemos... A él es que debemos... ¿Qué te lo hiciste? Vamos a llamarlo. Nos queda una pausa. Nosotros vamos a llamar a ver si el doctor, a ver si ya está en condiciones. Eso es importante, porque ya tenemos... Es el listado que tocaba de leer, serio. Eso es importantísimo. ¿Quién suministra ese listado? Dice establecimiento de habilitar en el ambiente de provisión. ¿Pero quién, quién, quién? No, mira, la salud pública. Salud pública. Ah, bueno. Sí, para que sea oficial, porque lo estamos diciendo. No, no, pero estoy diciendo que puede cambiar, porque... Entonces, ¿qué es lo que dije? Son los hospitales, los centros... Son los hospitales donde se van a habilitar para asistencia del COVID-19. Ah, que se van a habilitar. Sí, sí, se van a habilitar. Que se van a habilitar. Sí, entonces, bueno, conocer el... O sea, no que están habilitados. Ya tenemos dónde va a haber una habilitación. ¿Tú me entiendes? Eso es importante. Y si tú te fijas, en Nagua está el hospital Carlos Zafra. El hospital de Nagua, sí. El hospital Jaime Sánchez de Barahona. Hospital General de Especialidades... El único pueblo de lo que tú mencionaste... Que tiene dos hospitales. No, el único pueblo que tú mencionaste es el nuestro, que es el antiguo hospital del seguro y que tenemos el San Vicente. Sí, sí, no. Por los otros pueblos que tú has mencionado. Los hospitales... Aliti de Fiallo Cabral, en La Romana. Hospital Alejandro Cabral, en San Juan de la Maguana. No creo que hayan dos hospitales. No, el Simón Strider de Azo. Ahí hay dos hospitales. Que está el japonés y el Strider. Ah, bueno. Ahí indiquen así yo, dijo mi mamá. Hospital Luis Bogar. Eso en Barber de Mao. El Morillo King, de La Vega. Y hospital Carlos Roja Badía. En La Vega hay dos, que es el Morillo King y el traumatológico. Miren, señor, entonces vuelvo y digo, nosotros nos dan la... Hace unas dos semanas, entonces nos dan la razón ahora. Le dijimos que las infecciones no se trasladan. ¿Se acuerda que yo te lo dije? ¿No se acuerda? ¿Se acuerda que yo te lo dije? No se dice, señor. Decía Ramón Vaga. ¿Cómo es? Yo te lo dije, no sé por qué. No se ve nada. Así es, exactamente. Pero nosotros hablamos en este programa de que las infecciones, ese proceso viral es así, no se trasladan. Efecto contra ellos, sino se tratan en la misma zona donde son afectados. ¿Sí o no? Entonces, con esta medida, yo felicito porque se van a tratar los pacientes en su zona. ¿Dónde lo van a mandar? De un lado para otro. Así es. Bueno, serio, vamos a una breve pausa porque en esta breve pausa vamos a intentar comunicarnos con nuestro querido amigo, el doctor Ángel Federico Garabo, para que nos diga en qué condiciones está el hospital, dime el nombre serio, ¿La Bandier? Federico La Bandier, antiguo hospital del seguro aquí en San Francisco de Macuría. A la pausa, ya regresamos.